Nos encontramos en la playa peruana de Cabero, una de las 13 que resultaron afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero en la refinería La Pampilla, operada por la empresa Repsol. Se calcula que unos 6.000 barriles de petróleo fueron vertidos accidentalmente, dejando playas negras, especies de animales muertas y familias dedicadas a la economía de pesca totalmente afectadas. El gobierno, que ha considerado este evento como el peor desastre ecológico ocurrido en los últimos años en la costa de la capital peruana, declaró Estado de Emergencia Ambiental en busca de recuperar y remediar las zonas afectadas. Mire, en realidad Repsol sí está trabajando, pero tenemos que tener más insumos y respuesta más rápida. El Estado está participando frontalmente, no solamente a través del COEN, que es el Centro de Emergencia Nacional, también a través de INDESI. Gracias. 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 Gracias.